¡Apancha! ¡Te estaba buscando! Mira, te preparé un caldito. ¿Un caldito? Sí. Sé lo que pasa, llevando. Pero tómatelo, tómatelo. Me lo tomo. Sí. Pancha, yo creo que ha llegado la hora de que hablemos claro. Sí, señor. Mira, sobre eso quería yo hablarte porque... Yo sé que te vas a morir. Bueno, hombre, tampoco que me voy a ir a morir. Pero, pero, ve, 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 ve. Ya voy, ya voy, ya voy, coño. Y como no quiero que sufras y tengas una muerte lenta y dolorosa, le he puesto cianuro al caldo. Pero, ¿te volviste loco, Cervantes? Es lo mejor, Pancha. Dentro de una hora habrá terminado todo. Pero, 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 Cervantes, pero, 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 pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Hay que llamar a una ambulancia! Yo sé que me lo ocultaste para que yo no sufriera, pero... Pero, ¿cómo que para que no sufriera, Cervantes? Pero vi los análisis y... Pero mira, Cervantes, con los análisis no son míos. Míos pedazos de guanajo. Que te mentí, hombre. Anda, no son tuyos. ¿Qué contrariedad? ¿Pero a dónde vas ahora? Al quearme una siesta. Pero, Cervantes, que me voy a morir. Ah, pues entonces vamos a despedirnos ahora, no sea que después esté muerta, ¿eh? No lo puedo creer. Ay, Cervantes, está bien, está bien. Ay, Cervantes, por favor, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 Cervantes, perdóname. Demasiado tarde. ¿No le pusiste veneno, verdad que no? No, pero tenía que haberselo puesto. ¿Pero tú, pero tú en qué estabas pensando, si me permites la exageración? Nada, Cervantes. Era una broma ahí, como nunca me haces caso. Que no te hago caso y tenías que fingir que te moría para que te llamara la atención. Hombre, Cervantes, ¿todo el mundo se muere algún día? Sí, Pancha, todo el mundo se muere. Yo también me voy a morir, Pancha. Y cuando me incinere, quiero que esparzan mis cenizas al aire. ¡Eso! Tú lléname la casa de cenizas, jodiendo hasta el último momento, coño. Y quiero que la gente me recuerde por mi sensatez. Y que pongan una placa en la puerta de mi casa que diga, aquí vivió Cervantes. Un hombre con la cabeza sobre la sombra. ¿Y qué tienes tú en contra del cuello? ¿Qué? La cabeza va sobre el cuello, Cervantes. Sobre los hombros van las hombreras. Es una forma de hablar, Pancha. Pues yo, padrón, Manuera, también van a poner una plaquita por fuera de la puerta de la casa. ¿Ah, sí? ¿Y qué va a decir? En venta, porque tú te vas a morir antes que yo. Tenía que haberle puesto el cianuro. Cianuro no sé, pero coño, un poquito de sal, que está el caldito soso, observando. ¡Como tú! No puedo con ella, es que no puedo con ella. Bueno, Jacinta, ¿ya lo tienes todo preparado? ¡Claro, Jonah! ¡Oye, ya tengo un hombre, ya tengo un hombre! ¡Aquí, te sale tranquila ahí! Ya, ya, estás más salida que el pico de una plancha. ¡Ay, Jonah, es que no me puedo creer que me vaya a casar! Ni yo tampoco. Yo me estoy viendo delante del altar vestida de blanco. Y oliendo a verberechos. ¡Claro, lo siento, Jonah! Con los nervios se me olvidó lavarme. ¿De verdad? ¡Sienta! ¡Ay, ay, ay, Jonah, no tengo las tres cosas! ¿Qué tres cosas? Jonah, cuando uno se va a casar, tiene que llevar tres cosas. Algo azul, algo prestado y algo nuevo, para que le dé suerte. No, Jacinta, no hace falta. ¿Usted llevaba las tres cosas cuando se casó? No, yo llevaba algo nuevo. ¿El qué? Un bombo. ¡Ay, Jonah, por favor, tienes que ayudarme! ¡Chona, tienes que ayudarme! ¡Necesito tener suerte! El que la necesita es Chano. ¡Chona, por favor, ayúdeme, ayúdeme! ¡Chona, ayúdeme, ayúdeme! ¡Ay, Jonah, ay, Jonah! ¡Te hay tranquilita ahí! ¡Ah! ¡Ay, está bien, yo te ayudo! ¡Ay, gracias, Jonah! Venga, a ver, lo primero, algo azul. ¿Qué puedo llevar que sea azul? El ambientador del baño. ¿El ambientador? Ese pequeñito que aprieta si sale. Sí, es azul. ¿Y qué hago yo con eso? Tú te lo pones en el muslo. Y cada cinco minutos aprieta. Así creamos otro ambiente, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Chona, de acuerdo! Venga, ahora haría falta algo prestado. ¡Ay, présteme algo, Chona! Te presto diez euros, pero luego me lo devuelves. ¡No, Chona, tiene que ser algo íntimo! ¡Ah, toma, toma el reloj! ¿Qué ha ido pasando de generación en generación? ¿Porque tiene mucho valor? No, porque nadie lo quería. ¿No anda? Vale, y ahora ya se nos falta algo nuevo. Toma, esta bolsa de manises. ¿Están sin estrenar? ¡Oh, Chona, ya lo tengo todo! ¡Ay, no me lo puedo creer! Yo tampoco. Venga, vamos para adentro a prepararte antes de que ya no se arrepienta. Chona, hoy es el día más feliz de mi vida. Dios mío, no me puedo creer que me vaya a casar con Chano. ¡Sí! ¡Oh, Chano! ¡Oh, Chano! ¡Oh, Chano! Eloisa, hoy es el día más triste de mi vida. Dios mío, no me puedo creer que me vaya a casar con Jacinta. ¡No! Bueno, Chano, tranquilízate. Es solo un matrimonio de conveniencia. Una vez cobres el dinero, se acabó. Ay, Eloisa, pero es que yo nunca me imaginé casado. Y menos con Jacinta. Bueno, Chano, casarse es algo normal. ¿Tú nunca pensaste en casarte con la mujer ideal? Ay, Eloisa, eso de la mujer ideal no está hecho para mí. Yo siempre he sido un lobo en solitario. Mira, con la única persona que yo me he llevado bien en mi vida era con mi amigo Juanito. ¿Juanito? ¿Y quién es Juanito? Juanito fue mi gran amigo de la infancia. Ay, estábamos todo el día jugando. Qué bien nos lo pasábamos. Jugábamos a los hermanitos, a marro fuera, a montar a la chica, a tapar el culo que viene el mono. Mira, a media manga, a churro, media manga, manga entera. Ay, 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 qué bien nos pasábamos. Qué bonitos son esos juegos de la infancia. Y ahora los chiquillos solo juegan con maquinitas, Chano. Ay, en mi época no había maquinitas. Nosotros jugábamos al escondite. Mira, recuerdo que Juanito y yo nos escondíamos siempre en el mismo armario. Y allí pasábamos la tarde entera. Ay, mira. ¿Y qué fue de Juanito? Un día salió del armario. No me puedo creer, Chano, lo que me estás diciendo es que Juanito, fíjate tú. Con el tiempo hasta se cambió de sexo, ahora se llama Vanessa. Bien, esas son las experiencias que marcaran a uno la vida, Chano. Sí, yo pensaba que solo éramos amigos, pero por lo visto había algo más. Por su parte, quiero decir, por su parte. Sí, sí, entiendo, entiendo. Pues esa es mi vida, Eloisa. El pasado de Juanito a casarme con la prima hermana de Espinete. No te pases, Chano. Yo tampoco he estado... Bueno, venga, vamos allá. Ay, miren. ¿Qué tal? Coño, ¿cómo ha cambiado tu novia? La recordaba con más bigotes. Que no, don Liborio. Le presento a Eloisa, una amiga. Hola, encantada. Ah, pues me alegro de que ya no te drogues. ¿Qué dijo? No, a veces se le va la olla, lo dice a Choche. Yo, yo dejé el alcohol. Solo un poquito para cuando me haga una herida y ya está. Bueno, ¿dónde está la novia? Porque si no hay novia, no hay boda. Bueno, tranquilo, tranquilo, padre, que sí que va a haber boda. ¿Y los padrinos? ¿Los padrinos? ¿Cómo que padrino de la boda, pancha? Que sí, Servando, que Jacinta necesita un padrino. Aquí está el padrino. Coño, Servando, te volvieron a coger, ¿eh? Que no, que yo soy el padrino. ¿Y la madrina? ¿Y la madrina? Fíjate bien y disfruta. Pero, pero, ¿y quién se va a casar? Jacinta. ¿Jacinta? ¿Y quién es el desgraciado? Chano. Oye, por cierto, ¿alguien ha visto a Jacinta? No. ¿De dónde está? Que no se quitó ni las cholas, yo no me canso. No, quise pa' allá. Chano, chate quietito. Ay, Chano, una boda y es muy bonito. Bonito, ¿usted ha visto esto? Quise pa' allá. Bueno, ¿qué tal estoy? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tal? Está. Ay, la madre que la parió. Está, está, está muy, muy, muy blanca, ¿verdad, Servando? Muchísimo. Bueno, a formar. Venga, a los padrinos. Sí, venga. El novio. No, yo no quiero. Vamos. Vamos. Bueno, pues, ahora que ya estamos todos, vamos a empezar con el bautizo. La boda, los giborios. Bueno, pues, vamos a empezar con la boda. Empieza ya, que eso me queda apretado. Sí, padre, cáselos ya, que yo quiero que llegue cuanto antes de la noche de boda. ¡Qué noche de boda! ¡Pare, padre, pare! Sí, venga, cáselo ya. Pero antes de empezar, ¿hay alguien en la sala que se oponga a este matrimonio? Que hable ahora o que se calle para siempre. Yo, yo, yo lo quiero. Bueno, ¿hay alguien o no hay nadie? ¡Aquí fue! ¡Eso es mal! ¡Hago en la mierda, coño! ¿Qué pasa? Empezaron las fiestas. ¡Mira, papá de ronda! ¡Mamá, ¿qué estás haciendo, mamá? Lo que faltaba, Chona, el gorgojo, Chona. Chona, tu madre me va a estropear la boda. ¿Pero aquí va a haber boda o no va a haber boda? Yo, ¿qué sé? ¡Sí, sí! ¡A ver boda! ¡Pero no con cinta, sino conmigo! ¡Ya no se calle conmigo! ¿Qué dijo, Chona? Que quiere casarse contigo, pero mamá, mamá, mamá. Suelta esa pistola y quítate la ropa esa que parece una rosca con patas. O una cotufa. O flor de nillo. Bueno, yo así no puedo casar. No, 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 padre, padre. Mire, yo soy una persona tranquila, pero mi casa ahora o el que va a caer para siempre es usted. ¡Ya! ¡No se me ocurre, Chana, ¿eh? ¿Y qué hago? ¡Cáselo ya, cáselo ya! Bueno, está bien, venga. Bueno, casista, toma a Chana. Por tu legítimo esposo y promete honrarle y servirle. Sí, para siempre, para todo, todo lo que sea. Venga, sí, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Chano, toma a Jacinta por tu legítima esposa y promete honrarla, respetarla y serle fiel. ¡Venga, Chano! Bueno, pues ya está, yo los declaro marido y mujer. Ya está. ¡Ah, ya está! ¡Venga! ¡Jana, vi la famosa en esto! ¡Ya no puede ir, puede ir, no puede ir a la novia! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, Chana, no puede ir! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias!